Porque yo conozco mi valor, mi respeto y me lo seguiré dando como lo he hecho durante estos dos años de carrera. Y también por otra parte, quiero agradecer a la misma fanaticada de la página, de los que me siguen nuevo en OnlyFans, que a pesar de todo me escriben cosas bonitas con halago y aún así no me faltan el respeto, no me faltan el respeto. Yo de verdad, gracias, gracias porque creo que, saben, he recibido mensajes muy bonitos de mis ex que me conocen tan bien. Eso me, ayer en la noche me hizo sentir un poco mejor.